Te invitamos a nuestro cineforo El Faro TV. Te necesito aquí. Yo soy la que se le pasa todo el tiempo persiguiéndolo, fastidiándole. Ustedes no, ustedes son los hijos chéveres. Después no converse usted con su papá. ¿Qué, padrino? Se va a ir para allá todos los días. ¿Usted sabe que él piensa viajar? Mi papá es un soñador, padrino. Don Renato tiene que dejarse de imprudencia. Si soy un santo marrón. Si no quiere, será por la fuerza. Como yo estoy pintado de la pared. Por razón, Renato, se quiere ir a esa casa donde tú lo tienes preso. Ni tú ni yo vivimos con él. Nosotros no podemos opinar. El amor se puede sin esa persona lo que quiere el viejo. Pero es que no se trata de lo que él quiera, se trata de lo que a él le conviene. Véngase ya, compadre. Hay cambio de planes. ¿Cuándo se va? ¿Vas a adelantar el viaje? Es que si no adelanto, mi hijo y mis hijas me desbaratan mis planes. Nacer, crecer, casarse, divorciarse, envejecer, morirse. Todo eso es tan natural, mi socio. ¿Y tu papá? ¿Y tú cómo te enteraste? Carlota. Van a caer patas arriba cuando vengan a buscarme y no me encuentren. ¡Lujo viejo! 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 ¡Lujo viejo!